habíamos creo que recuperado esta aldea cierto we we have recovered this village estábamos en camino dijimos que íbamos a hacer esto y después vamos a explorar esto vamos al golden temple ok llamamos llamamos a nuestro perro no puedo salir por acá serios que no puedo salir sí sí puedo salir vamos a agarrar arbolitos acá en el camino ahora que sabemos que no nos tenemos que bajar atropellamos a estos prácticas ok hacemos viento para saber para dónde vamos y esta vez sí vamos a ir un poco más directamente hacia los objetivos la otra vez dimos muchas vueltas a ver ya casi llegamos a ver la katana teníamos teníamos upgrades wey estos son los upgrades wey 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 no quiero hacer cagadas no quiero hacer cagadas no quiero comprar otra espada quiero hacerle upgrade a la que tenemos este man que hace armor traveler satire cost 250 line en 25 a ver vamos a hacerlo ahí de ahí 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 es ay wey wey ay dios mío teníamos la armadura también a no 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 ok ok pero no haber la cagada gays mi dios mi señor la situación es como si perder nuestras casas no fuera suficiente tenemos que ver a los mongoles en nuestras casas también si han destruido un montón de casas que almorzaste nico arroz chino llevaron una casa de cerca hace unos días el que vivía ahí no se va del área está pidiendo ayuda voy a tratar de encontrarlo a ver si lo podemos ayudar esta máscara es horrible no me gusta no me gusta la masca a ver vamos a entonces hacerle un upgrade a la katana si era acá vamos a ir profeta bien al canto también ay me faltan suplices me faltan suplices ok no tenemos galletas para la curación eso está un poco grave ya hicimos el upgrade que teníamos que hacer acá ahora entonces dijimos que nos íbamos a venir hasta acá no pero chequemos esto en el camino chequemos esto en el camino listo hey wey perro por ejemplo algunas de las muestras que vi are you ok perro casi matamos el perro guys casi matamos el perro con ese salto pobrecito no pero no 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 esto es muy alto esto es muy alto perro vamos por acá con calma calma que no panda el cúnico no vamos a matar a nuestro pobre caballo que después nos toca andar a pie todo el camino oh un coso un coso guys este ya lo hicimos did we already do this one este si no estoy mal guys fue donde nos atacó el oso creo wey voy a hacer lo del lobo lo de perdón lo del zorro este y después vamos a buscar el arco donde yo te sigo sorry 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 where is it bro hoy nos vamos a caer y nos vamos a matar right come on bro i follow you i got you somos somos espíritus conectados nice lo logramos esta es nuestra segunda jajaja oso meredándose a cotoplea en 3,2,1 no 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 hoy nos salvamos del oso nice very good mondongo y ahora ay 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 lo podemos acariciar a mi me encantan guys me encantan las interacciones así en este tipo de juegos pendejadas así como seguir un zorro es muy tipo final fantasy the best game replay the best game alright where we going saben que guys vamos derecho aca vamos a estar cabalgando como media hora we're gonna be running for like half an hour that's a really big drop no that's not a good idea spider samurai spider samurai does whatever spider samurai does oh come on let's go uy cotopleas what shuffet shongara what shuffet shongara no somos verdes para ese samurai señora tiene galletas señora vende galletas que el cami le proteja el camino estamos hablando de nuestra mamá que las los zorros son nuestros guías son los guías de los mensajeros de inari dice que siempre siga los zorros ok digo si señora random señora dándome instrucciones en la mitad de la nada robémosle todo robémosle todo lo que tenga pero necesito esos galletas i need cookies si veo un oso le voy a pelear guys aunque no tengo galletas es medio mala idea what the shit happened here bro le robamos el bambú a los muertos eso es lo peor y los supplies también standoff es mi mejor manera mi mejor manera de matar a alguien pero no me acuerdo con que ah ya 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 me acordé ya me acordé vamos a ver si soy capaz de hacer un solo una sola vez círculo vamos a matar a este del arco y la flecha antes de que me empiece a tirar pendejadas ay por detrás no es justo pero que cotoplea este le rompemos la defensa y le rompemos el cuello y le rompemos todo professional samurai come galleta lo bueno es que ustedes no pueden ver mi vida entonces nunca van a saber si estoy por morir o si estoy poniéndole emoción por ponerle emoción nada más let's go soy el vengador de los campesinos soy como el chupacabra pero bueno que lindo que es men miren ahora por ejemplo que se puso como oscuro el ambiente que tiene no es toda una familia de osos yeah we're not gonna do that f*** that bro era toda una familia de osos no 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 se fueron se fueron me tienen miedo los osos vieron wait what is that que mierda es eso es un jabalí me veo que tengo hambre uy 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 la cámara es un poquito difícil ojalá se pudiera centrar en ok se me fue ni jabalís puedo ni jabalís puedo cazar vamos otra vez con el perro los osos se matan supuestamente pero lo que hacen es matarme a mi todavía no le gano a un oso bro son como super poderosos wow nani tenemos que subir por aca perro nos vemos arriba bro busca ver como subir esta montaña bro eso es mentira el oso no ey 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 unos springs encontramos unos springs nice bro esto nos da boost tambien de algo no me acuerdo de que reflect on el lady masako vamos a pensar en las chicas masako y masako y masako quien era una tia jugabamos en el agua con mis hermanos y con mi mamá y la mi mamá y masako hablaban chismes de todo el vecindario esto nos sube la máxima de vida ven que ahí subió mi barrita roja it's our maximum life entonces hay que encontrar más de estas vainas mas de estos springs you just gotta keep finding springs bro por aca por aca por aca oso oso peleamos peleamos con el oso no son como tres ey no son osos son jabalís ey estos bichos son imposibles de agarrar men ah y ahora you got nowhere to run por fin logramos ganarnos una piel pero el jabalí me pegó mi buen golpe antes de morir vamos a investigar allá? no seguimos concentrados en nuestra misión cierto? seguimos seguimos standoff a caballo oh shit we're dead guys oh we're dead guys oh we are so dead it's not even funny we're dead se bajó se bajó se bajó ok ok eso es un poco mejor ah claro una sola vez entonces no nos vamos tan lejos galleta 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 y este man es normal ya sabemos que el de las dos espadas entonces al final hay que esquivar este también ay hijo de su mamá se nos están acabando las galletas guys y pero es que todos los golpes te matan era el último que quedaba men es muy difícil cualquier golpe te quita casi la vida entera la barra entera de vida aquí pasó algo gravísimo guys algo realmente mal ocurrió aquí oh territorio mongol shhh guys shhh 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 apreté el botón que no era soy literalmente el peor samurai de la historia man shhh no 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 me veas bro no me veas yo soy parte de la naturaleza soy un npc ¿Podemos hacer todas las peleas así? Ok, no saben que estamos acá Ay, sí saben, sí saben Así, uno contra uno sí Uno contra uno sí Cortes, cortes Vamos con calma Shhh, guys, I got this I got this ¿Me vieron? No, de A2 no, de A2 no Run for your life Run for your life, bro Run for your life La técnica, la técnica de arriba Con los reas Allá viene uno, allá viene uno Vamos a matarlos uno por uno, guys Uno por uno Come on, come here Come here Ah, ¿Vas a tocar cuernos? ¿Estás maldito? Se vino todo el ejército de Mongolia No What the fuck, guys Esto es imposible, men Ahí se arrepintieron Les dio miedo Venga, parce Venga usted solito Venga Tengo un bloqueo mental con este ataque, guys No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo esquivar No lo puedo esquivar Voy a completar esta base Así sea lo último que haga Lo juro Ya, suficiente Perro, let's go Let's go, bro Let's get out here Let's get out here Esto no será hoy esta misión, guys Está demasiado avanzada para mi nivel porquerioso de Samurai Aquí llegamos Estamos, aquí nos vamos a encontrar con el hermano de nuestra waifu, ¿no? Oh Taka está contando con nosotros Ah, no, este no es el hermano Está diciendo que no pueda funcionar el plan El plan El plan ¿Qué hora es? No, perdimos ahí como una hora entera, men Soy Kenji Vendo cosas Hago sake Y un ladrón, dice Yuna Nos va a ayudar a rescatar el hermano Dice que el pueblo es como una fortaleza Necesitaremos un ejército Oh, shit Vamos a entrar como si fuéramos a vender sake Ese es el plan Bueno Empezamos por lo menos una misión, men Porque ese Ok, nos vamos a disfrazar Nos vamos a meter acá entonces, creo Let's go, let's go Yeah, let's go Aquí están hablando más que nada pelotudeces no muy relevantes Así que no vio al hermano de Yuna en el puerlo No sé si la misión queda lejos es porque no te tocaba aún Hacer la alarma Sí, sí, sí Vamos a hacer misiones principales Ese lugar Lo que pasa es que Es muy difícil Hay como 10 enemigos O sea, si alertas a uno Te recagan Estos son malos o buenos Algo me dice que malos Dice que no peleemos Que no peleemos Que calma, que no panda el cúnico El título Lo puse a propósito Sí ¿Qué era el título? Vamos a escondernos A la mierda El honor samurai Falta armadura Faltan mejores armas A ver si no nos revisan el carrito Ah, ok Nos dejaron pasar porque dijimos que llevamos alcohol Sí, sí Shark of Fukushima Marlo Shark of Fukushima Es por joder Ay, las flores Si nos llegan a agarrar en este pueblo Nos van a hacer una violación grupal The Fellowship of Fukushima Sí Fellowship of the ring A quien no le gusta el alcohol Que me dejen pasarme Traigo bebidas picantes Ay, Dios mío Si me llegan a agarrar Me van a violar totalmente Me van a... Ay, Dios mío Dice que les demos bebida Para que estén borrachos Y no me puedan pegar Quiero acampar en los comentarios de español Me imagino No ¿Tendríamos que ser sneaky? Oh, shit, guys Ponte el muro de Mu Aquí no me va a salvar Ni los cinco muros de Mu Ok Que no hagamos ruido Porque si no matan a los prisioneros Ese es el jefe Tremendo espadazo Que tiene Que lo sigamos No, no, no Uh Shh, shh Shh Uy, uy, uy Wait Yo creo que debería estar En el techo Mierda Por acá no se puede pasar No Ay Me le tiré enfrente Ok Definitivamente mucho más fácil Por el techo, guys Por el juego No nos puede No nos ve nadie Están hablando De nuestro cuñado Si no fuese sneaky No tenías que un tipo Se enfrentara a 20 Jester Nunca jugaste God of War, bro ¿Tenemos suficiente? Si Ok Ok Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos, guys Ahí vamos Ok, aquí encontramos Una manera de pasar Shhh Dese la vuelta y para allá Turn around, Dick Turn around, bro ¿Qué estás haciendo? ¿Ese hombre es bueno o malo? ¿Ese hombre es bueno o malo? Se quedó ahí parqueado ¿Qué hacemos? Ok, por ahí no se puede entonces ¿Y si salimos por acá? What's up here? Turn around There's nothing up here ¿Para qué? Ah, no, 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 acá hay algo Records Oh, nice Oh, hay un montón de cosas acá Acá hay demasiada gente Pero ya se me olvidó para dónde tengo que ir Which way did I need to go I don't like sneaky Sneaky Ah I'm blind, guys Ahí va, ahí va, ahí va No, viento acá no sirve, ven El viento acá no hace nada Ahí Ahí está Taka, ahí está Taka, 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 Taka Save them, save them No, parece Oh, my God Waifu Mmm, qué delicia Es algo de coco Dice que vayamos, vamos Que el samurái Que confíe en mí Wow Más 18 al directo Oscar Nah, no creo que pase nada Holy Jesus Christ Qué vaina tan difícil, men ¿Ya viste las cosas? Sí, la VRAM es hermosa No, Nico Tengo estómago isleño A prueba de bombas Sneaky, sneaky Oh Ok, nos fuimos al carajo, guys ¿Y ahora? Ok Let's go Oh, my God ¿Se autoguarda? Sí, ya se guardó Oh, Lord Qué cosa tan difícil, bro Jesus Christ ¿Cómo me está haciendo? Ni en pedo Eran como 50 Nos salvamos, guys Nos resalvamos Me chorré Oh, parece que los Los perdimos por fin Que me den mejores armas Que me den mejores Reflejos O algo Que me dejen bajarle la velocidad al tiempo O alguna vaina, men Porque esto está imposible Definitivamente No es un juego Bruto Style Ok, ese es el veredicto 10 de 10 el juego 0 de 10 en Bruto Style Y me lo vendiste como Bruto Style Jester Propaganda como es False Advertising A ver si Taka me puede hacer algo Para escalar las Las paredes Ya rescatamos a Taka Si logro matar un oso Ya quedo contento Debilidad para androalizar Sí, ese era el rating Ahora sí estás contenta ¿No, waifu? ¿Subirás? Sí, Ricardo Cuando terminemos con Final Fantasy Voy a ir subiendo este poco a poco Y espero que Jester Sea muy generoso con la edición Y no muestre todos los fails Perfecto Vamos para Komatsu Ok ¿Cómo es? Estaría bueno saber Qué opciones Qué misiones opcionales Uno medio puede hacer Pero es un mundo bien abierto Sin mucha Sin mucha guía, ¿no? Dos puntos de técnica Algo es algo A ver ¿A qué le podemos Meter técnica entonces? Oh, I like this one Podemos Podemos estirar el standoff 100% voy a comprar esto Y Vamos a comprar también En Samurai Este Este para poder hacer algo Después de esquivar ¿Ok? Porque ya nos estamos volviendo Un poquito mejores Para explicar Para 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 esquivar Vamos a ver si encontramos Algo que nos suba Aunque sea un poquito el nivel ¡No, perro! Ay, se me olvida que Nice jump, bro Nice jump Nice jump Muy buen salto ese Perdimos la mitad de la vida En ese salto, guys Esto va a estar como arriba De esta montaña ¿No? A ver, vamos Let's go check it out Vamos a ver que hay acá arriba Ahí vi algún secreto Que me suba de nivel A ver, ¿qué hacemos acá? ¿Penigroso para un Samurai? Pero no para una Sacerdotisa ¿Qué haces aquí? Mi deber Está protegiendo El La La El shrine Ok, ok Ok ¿Qué? ¿La podemos restaurar? Tal vez lo podemos restaurar Yo voy, yo voy, parce Yo voy Soy Spider Samurai Sí, yo puedo, yo puedo Spider Samurai Let's go Seguro que subimos un poquito De nivel Seguro que subimos un poquito Sin necesidad Dice Ricardo Yo creo que en el anime Adquiere poderes especiales De comprensión, bro Spider Samurai Spider Samurai Uy, tumbamos el arbolito Ah, bueno Me dejaron como migajas We can make it, guys Buenas tardes, Seko Por tirarte Y bajarte media vida Que idiota Como me Como me Tire así, men Esta parte me gusta Estas partes como Platformer Así de De plataforma Me gustan mucho ¿Volvimos al principio? Ah, no, 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 no Uy, ¿cómo puedo Llegar allá arriba? Muertos Oh Se murió nuestro Se murió alguien ahí Uy, pero se murieron Hace rato, parce Ya se convirtieron en En, en, en En, en En petróleo Vamos a coger impulso Uy Vamos bien Ustedes que no le tenían Fe a mi habilidad De saltar ¿Ah? Fua Pa, pa Very good mondongo Very good mondongo Man Ya saben que bajando Nos vamos a matar, ¿no? ¿Y ahora? Ah, llegamos arriba Este, este es el Otro Mi papá se murió anoche Estoy cansado Pero no puedo dormir No mientras está el sol Aquí arriba es hermoso ¿A tu canal de YouTube o solo en YouTube de Saint Seiya? Eh, no sé por qué no Solo hemos jugado Fall Guys una vez Tengo grabado esa Ese stream Y cuando tengamos un buen par de partidos Podemos poner un video Pero así el stream completo No, muy aburrido La casa de Goku Charm of Inari Por fin un charm, guys We finally got el charmo Por fin tenemos un charmo Ahora le podemos poner Give me supply, put it on hide Yes More charmos Todavía nos queda uno Very good, guys Very good Esto lo puedo subir de nivel, creo, después Cuando encontremos otro lugar Wow Look at the scenery, bro ¿Qué tal el jueguito, ah? No, 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 no Gracias.